Buenas noches licenciado Pablo Iela, el día de hoy vengo a presentar el proyecto de router Quaga el cual fue instalado en una versión de servidor Ubuntu 1804 server en el cual pues instalamos el router Quaga para poder hacer un enrutamiento entre dos routers y estos dos routers comunicados a una PC. Básicamente la topología siguiente que utilizamos es para este proyecto, el router Quaga1 y el router Quaga2, ambos están conectados por una red serial a la cual le asignamos la 10.0.0.0 y una red LAN que la identificamos como 192.168.1.0 y del otro router 2 192.168.2.0. A las PCs les pusimos una dirección física que es 192.168.1.10 y en la otra 192.168.2.10. Esa es la topología básica que utilizamos para configurar estos dos routers Quaga. Los dos routers pues ya los ya se encuentran abiertos vamos a entrar por medio de SSH por medio de esta programita llamado PuTTY vamos a entrar primero al servidor 1 que es la dirección es 192.168.0.20 Login server contraseña listo entramos al primero vamos a abrir otro PuTTY que que va a ser la 192.168.168.0.11 que va a ser la 192.168.168.0.11 que va a ser la 192.168.168.0.11 Y aquí estamos ya estamos ya ingresamos al otro servidor Primero que nada, bueno, como sabemos que al final en nuestra topología van a ver cada router necesita tener habilitado un puerto, perdón, una conexión entre routers y otra conexión hacia los dispositivos, en este caso dos PCs Entonces para poder habilitar y tener la opción a configurarle dos redes, primero tuvimos que meternos al VirtualBox y en configuración de red de anfitrión Administración de red de anfitrión, tuvimos que agregar dos tarjetas o tres tarjetas más En este caso, habilitamos la red 10.0.0.1 que es la que vamos a utilizar para conexión entre los dos routers La otra red que es la 1.200 que es la LAN del router CUAGA1 y la LAN del router CUAGA2 que va a ser la 2.200 Las tuvimos que agregar esas tarjetas porque si no, no nos funcionaba Entonces una vez abiertos los dos servidores, vamos a meternos a la configuración En este caso vamos a revisar las direcciones En el router 1 podemos ver que las tres tarjetas están configuradas Una a través de adaptador puente que esa es la que nos sirvió o la que me sirvió para poder hacer las instalaciones, las descargas y actualizaciones de todo lo que se necesitaba Tenemos la otra tarjeta que es la 10.0.0.1 que esa es la que nos va a servir para conectar un router hacia el otro router Y posteriormente tenemos la dirección configurada, la 192.168.1.100 que va a ser la dirección LAN conectada hacia la PC Esto es en el router 1.0.1.100.1.100 vamos al router 2 Para revisar la configuración de las tarjetas de red Vemos que tenemos lo mismo, adaptador puente, la principal principal para poder hacer lo mismo, la instalación y las descargas. Posteriormente tenemos configurada la otra red hacia el otro router, perdón, la otra conexión de router a router que es la 10.0.0.2 y la Ethernet de este router 2 que es la 2.100 que va conectado hacia la otra PC. Esto se realiza a través de enrotamiento RIP para poderlo hacer. Entonces vamos a hacer un PIN de router a router para ver que haya conexión. Vamos a ver, del router 1 al router 2, vamos a poner la dirección PIN 10.0.0.2, hay conexión. Y ahora hacemos lo mismo, solo que del otro lado del router, este es PIN 10.0.0.1, tenemos conexión hacia los routers, los routers se ven entre ellos, por lo que el siguiente paso es encender las máquinas terminales, las Windows. una vez encendidas las máquinas, bueno en este caso la primera, esta es la máquina 1, vamos a, según lo que tenemos, perdón, según nuestro diagrama, tenemos que configurar la 192.168.1.10, vamos a verificar que la conexión ya esté hecha, y la conexión es 192.168.1.10, es una máscara de su red clase C, perdón, es una dirección clase C, y la puerta de enlace que se le configura al router, fue la 1.100, perfecto. Tenemos conexión, y cerramos, Vamos a hacer un ping CMD, este está conectado al router 1, por lo mismo vamos a hacerle un ping a la 10.0.0.1, que es el router el primero. Tenemos conexión, vamos a la puerta enlace, enlace perdón, 190, ping, 192.168.1.100, también tenemos respuesta, por lo que vamos a encender la máquina número 2. Minimizamos acá, encendemos la terminal número 2. Según nuestra topología de red, esta máquina tiene que estar asignada la 192.168.2.10, por lo que vamos a verificar si tiene esa configuración ya. Vemos que tiene la 192.168.2.10, la máscara de red clase de una dirección clase C, y la puerta de enlace que se configuró que es la 2, es el router 2. Vamos a hacer un ping, entonces sabemos que primero vamos a darle un ping hacia el router 2, en este caso la 10.0.0.2, tenemos conexión. Luego a la puerta de enlace, ping 192.168.2.10, también tenemos conexión hacia esa puerta de enlace, incluso podemos hacer un ping hacia la puerta de enlace del otro router, 192.168.1.100, y también tenemos conexión, ya estamos conectados hacia el otro router, perdón, tenemos conexión hacia ese otro router. Y por último, vamos a conectarnos hacia la terminal 1, que es la 192.168.1.10, 192.168.1.10. Tenemos conexión hacia la otra PC, y eso es todo, y quedo pendiente de esos comentarios, y feliz noche.